Bueno, ¿qué estoy leyendo yo? Les voy a mostrar tres libros que tienen que ver con voces femeninas O sea, si bien hay un montón de voces femeninas, unas desconocidas, otras no tanto Hablando literariamente, les voy a mostrar tres de las cosas que estoy leyendo Y bueno, aquí tenemos la primera de ellas, Carla Welfenbein Nadar desnudas, es una novela que muy intuitivamente, o sea, muy emocionalmente Habla del contacto con el cuerpo, realmente la voy empezando Esto del premio Nobel de Literatura no es que lo haya ganado ella Ella sí ganó, no me acuerdo si antes o después, o sea, por ahí está anotado El premio Alfagora de Novela La segunda recomendación, porque si la recomiendo es Aline Patterson Es un libro que me encontré por ahí en una feria de libro Además barato, o sea, tiene como varios textos reunidos de ella Pero lo que me llama la atención es que de estos distintos libros Que incluso ahorita se pueden ver en la cámara Hay uno que está hablando sobre las tejedoras Yo tengo una amiga, compañera que se necesita tejer Y tanto ella, esta amiga, como esta autora Digo, hablando de las dos cosas Hablan precisamente de cómo el tejido es una metáfora De la unión, de cómo las cosas se van uniendo Por medio de las relaciones, de las emociones Y bueno, uno de los libros que ya estoy leyendo Bueno, o sea, porque vienen como, digamos O sea, integrados dentro de este libro físico Uno de estos habla precisamente de esta cuestión de tejer Así que bueno, esta es una segunda voz femenina También recomendada para hombres y mujeres Y el tercero es Noticias del Imperio de Fernando del Paso Que si bien está escrito por un hombre Tiene, y también lo voy leyendo poquito a poquito Al igual que los otros dos Ahorita regreso a Noticias del Imperio Realmente los voy leyendo poquito a poquito Porque soy un relajo, soy escritor Entonces me voy administrando como de la mejor manera posible Y bueno, volviendo a Noticias del Imperio Que trata sobre la invasión de Quiero decir, invasión Bueno, se habla un poco ahí de la invasión francesa O sea, vienen muchos datos históricos Pero habla básicamente como del imperio austro-húngaro Que pues se impusieron acá en México Habla del presidente Juárez, etc. Pero a propósito de las voces femeninas Que es de lo que estamos platicando Al inicio del libro Viene, bueno, al inicio y repartido en distintas secciones del libro Viene un monólogo de Carlota Del cual me gustaría leerles una partecita Porque me quedan como 20 segundos Yo soy María Carlota de Bélgica Emperatriz de México y de América Yo soy María Carlota Amelia Prima de la Reina de Inglaterra Gran Maestra de la Cruz de San Carlos Y Reina de las Provincias de Lombardo-Veneto Acogidas por la piedad y la clemencia austriaca Bajo las alas del Águila Bitéfala De la Casa de los Habsburgos De la Casa de la Cruz de San Carlos Y Reina de la Cruz de San Carlos